La selección de fútbol de Marruecos es considerada una de las mejores selecciones de África y pertenece a la Federación Continental Africana, la CAEF. En el Mundial de Rusia de 2018, Marruecos inicia su quinta participación en una fase final de un Mundial, después de haber participado ya en los Mundiales de 1970, 1986, 1994 y 1998. En el Mundial de 1986 en México, logró ser el primer país árabe y africano en pasar a los octavos de final. Los tres títulos que tiene, fueron la conquista de la Copa Africana de Naciones en 1976, la Copa de Naciones Árabe en 2012, y recientemente, en 2018 el Campeonato Africano de Naciones, donde solo pueden participar jugadores que juegan en las ligas de su propio país. La selección de Marruecos disputó su primer partido oficial frente a Irak, con un empate a tres. Su primera participación a nivel internacional fue en los Juegos Olímpicos 1964 donde se ubicó en el Grupo B y debutó perdiendo 0-6 frente a Hungría, lo que corresponde a la derrota más abultada en toda su historia, quedando último del grupo y sin ningún punto. En su primer Mundial en 1970, no pudo superar la primera fase cayendo en sus dos primeros enfrentamientos, 1-2 frente a Alemania Federal y 0-3 ante Perú. Solo pudo empatar a uno frente a Bulgaria. En 1972 participó por primera vez en la Copa Africana siendo eliminado en primera fase. En 1976 llega el gran triunfo de Marruecos. Se adjudica la Copa Africana de Naciones 1976. En el cuadrangular final venció por 2-1 a Egipto y Nigeria, y sacó un empate a uno frente a Guinea. Con estos resultados la selección de Marruecos se coronó campeona por primera vez de la Copa Africana de Naciones. Después de 16 años, los Leones del Atlas regresaron a los Mundiales durante la Copa Mundial de 1986, donde registraron su mejor resultado. En su grupo empataron con Polonia y Inglaterra, y lograron una histórica victoria ante Portugal por 3-1. Con eso se plantaron en octavos de final ante Alemania Federal, perdiendo solo por la mínima, convirtiéndose en el primer club africano en lograr pasar a octavos de final de un Mundial. En 2012 Marruecos se hace con su primera Copa de Naciones Árabe, al ganar la final contra Libia. El 11 de noviembre de 2017, la selección logra clasificarse para el Mundial de Rusia 2018, tras vencer 2-0 a Costa de Marfil logrando quedar primera de su grupo. También terminaba con una racha de 20 años sin asistir a un Mundial desde su última aparición en 1998. Mehdi Benatia es el central, el capitán y la principal figura de Marruecos. Ha pasado por grandes equipos como la Roma, el Bayern y ahora en la Juventus. También tienen peso en el equipo jugadores como Amrabat Odirar. El seleccionador es el francés Ranah Arderbe, un especialista en entrenar selecciones africanas. Pese a que está en un grupo difícil, con España, Portugal e Irán, no se descarta que pueda dar algún que otro susto. Meterse de nuevo en octavos ya sería un éxito histórico para los leones del Atlas. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.